Música Tras cuatro días y transporte de pasajeros por la tormenta tropical Manuel en la terminal de autobuses de Lázaro Cárdenas, operadores y usuarios aguardan el restablecimiento de las comunicaciones. Tengo parado aquí del domingo, me tocaba la salida a las ocho y media de la noche, y ya me cancelaron el viaje y hasta hoy no podemos salir. Los cortes en las carreteras costera y libre, así como la autopista siglo XXI, impiden la salida de turistas que pasaron el fin de semana en Ixtapa y Siguatanejo. De la mira nos regresaron aquí a Lázaro Cárdenas porque no hay pasada ni por la autopista ni por la federal. La policía federal nos regresó. Las pérdidas económicas para las líneas de autobuses, aún sin cuantificar, se extienden a los conductores, quienes no perciben ingresos en estos momentos. Perdemos todos, yo como operador y el usuario como usuario. O sea, estamos por así incomunicados, no hay vías para salir ni para entrar. Los turistas varados deben gastar más de lo previsto en hospedarse o en contratar vehículos ligeros, cuyos costos son excesivos. La incertidumbre impera en Lázaro Cárdenas, ya que no hay fechas para reanudar el servicio de autobuses de pasajeros. No saben ellos todavía hasta cuándo se va a abrir la vía. El gobierno del estado señaló que en los próximos días será restablecido el tránsito en las vías de Lázaro Cárdenas, pese a que los derrumbes de puentes han cerrado el paso incluso a vehículos ligeros. Con información de Olaf Trujillo, informa Cuasar TV.